Francisca, llama a tu hijo que quiero hablar con él. Chucho, no está. Se fue a una fiesta con su novia y con mi conchita. ¿Algo más? Así que estás sola, Francisca. Qué bueno, porque ahora sí me vas a escuchar. No tengo tiempo de escuchar tarugadas. Así que te me largas ahorita mismo, ¿no? ¡Qué suerte! Mira, más te vale que le digas a Chucho que tiene que perder en su próxima pelea en el sexto round. Porque ya la tengo vendida. De lo contrario, les puede ir muy mal a todos ustedes. Hasta los pueden matar. De veras que eres una malnacida. Pero Dios te va a castigar. Te va a dar harta vida. ¡Harta! Para que sufras un montón, desgraciada. Escúchame bien, vieja Fodonga. Ya estoy harta de tus insultos. Tú y toda la runfla de tu familia son una bola de gatos, pobretones y mediocres. Y se van a arrepentir de haberse cruzado en mi camino. Pues yo no sabré lo que es runfla. Pero tú sí sabes lo que es ser una sadampagüil. Yo por defender a mi familia soy capaz de todo. ¡Hasta de esto! ¡Maldita infeliz! ¡Te vas a arrepentir! ¡Viega estúpida! Ojalá y te mueras.